Diego, vamos a ir entrando en calor un poquito y háblame de cómo te tropezaste tú con una guitarra, por primera vez. Cuando yo tenía como 13, 14 años más o menos, se mudó a mi edificio un muchacho que tocaba guitarra. Y un buen día le pregunté si me podía enseñar, ¿no? Él me dijo que sí y lo único que hizo fue prestarme la guitarra. Y me enseñó el acorde de son mayor. Con eso ya, eso fue todo lo que me enseñó. Pero bueno, como me prestó la guitarra ahí, empecé a machacar ahí con la guitarra todas las madrugadas. Mi mamá y mi papá me tocaban siempre en la puerta del cuarto. Me decían, oye, está bueno ya, no sé qué, pero bueno, bien. Y ahí empecé con la historia de la guitarra hasta que después me lo fui tomando más en serio, ¿no? ¿Y empezaste a componer? Bueno, como los tres días de estar tocando aquella guitarra, hice la primera canción con tres acuerdos. Pero aquello fue nefasto. Más tarde, ya sobre los 16, 17 años, fue que empecé a componer más serio. ¿Y qué opinión te merece tu primera canción? Porque eso es complicado para los creadores. La primera de los tres días. Nefasta, lo dije. No, pero la primera ya más en serio, a los 16, por ahí. Nefasta igual. O sea, que no la cantarías ahora. No. No. Hoy perdí las ramas muertas y un acorde. Voló hasta tu sueño y gravita sobre un labio de cristal. Y que lo pasó en el aire junto a un beso, un témpano febril, como quemando al centro de Petit. Se tocó y perdí el rojo y el olivo. Perdí la claridad, la hora más amarga, si no estás. La tristeza que abrigaba y el amigo, perdí la tempestad, perdí las ramas muertas y un acorde. Como la brisa fresca, Maurín, como la primavera, como silbando el viento hacia ti. Como la brisa fresca, Maurín, como la primavera, como silbando el viento hacia ti. Como la brisa fresca, Maurín, como la primavera, como silbando el viento hacia ti. Como la brisa fresca, Maurín, como la primavera, como silbando el viento hacia ti. Como la brisa fresca, Maurín, como la primavera, como silbando el viento hacia ti. Como la brisa fresca, Maurín, como la primavera, como silbando el viento hacia ti. ¡Suscríbete al canal!